Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentre muy, pero muy bien. Mi nombre es Kimena Cano y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, su canal. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar limpiando, vamos a estar recogiendo. El día de ayer, Ángel y yo en la noche estuvimos haciendo unos pequeños adornos para cuando estemos colocando el árbol de Navidad. Según nosotros, ayer lo íbamos a estar colocando, pero la verdad es que ya no nos dio tiempo. Empezamos tarde y aparte, pues sí nos tardamos algo en forrar las cajas. Además, aparte yo no soy así como que, ¿cómo les explico? No soy una persona la cual sepa forrar cajas y así cosas, porque en sí no suelo hacerlo. Pero ayer, la verdad es que para ser mi primera, segunda vez, la verdad es que no me quedó nada mal. Me quedó bien, según yo. De igual manera, ahorita les voy a estar mostrando. Estuvimos forrando unas cajitas y también estuvimos haciendo unos pequeñitos adornitos. Ángel igual estuvo trayendo un papel grande, el cual no sé qué vamos a hacer con eso. No sé si vamos a forrar más cosas. No sé muy bien todavía. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir haciendo más adornitos. Pero, si no me equivoco, eso va a ser en la noche otra vez. Pero el día de hoy les voy a mostrar lo poco que hicimos. Lo poco mucho que hicimos les voy a mostrar. Espero les guste. De igual manera, déjenme en sus comentarios. Para saber que otras cosas puedo hacer, denme ideas. Por favor, se los agradecería muchísimo. Pero bueno, no sé todavía si voy a ir a comprar verdura o algo así. De todas maneras, si lo hago, se los voy a estar mostrando. Y ayer en la noche recogí un poco la cocina, pero en sí no tanto. Pero hoy hay un poquito de desastre. O igual, ustedes ahorita lo van a estar viendo. Y gracias por darle play a este video. Gracias por estar aquí. Y te invito a que te quedes hasta el final y comencemos. Bueno, Ángel fue el que empezó primero. Y ya yo después agarré y también me senté y me puse a ayudarle un poquito. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó todo. Espero a ustedes también les haya gustado. Nosotros estuvimos utilizando varias cajitas. Estuvimos utilizando también lo que fue resistol y prit. Con eso lo estuvimos pegando. También estuvimos haciendo otras figuritas. Las cuales igual van a estar viendo ahorita. Así fue como quedaron nuestras cajitas. La verdad es que quedaron muy bonitas. Las estuvimos forrando de tres colores. Plata, dorado y color rosita. La verdad es que las cajitas tenían como unas figuritas. Las doradas tenían unas figuritas de estrellita. Y la plata de corazoncitos. La verdad es que me quedaron muy padre. Más que nada Ángel. Porque Ángel fue quien forró la mayoría. También estuvimos haciendo unos adornitos pequeños. La campanita. Y unas esferitas. Todavía faltan más por hacer. De igual manera yo les voy a estar grabando cuando hagamos los demás adornos. Y cuando estemos colocando el árbol. Ahora sí comenzamos con la cama. Yo siempre en lo personal le barro un poquito. Para después colocar en el piso. Luego por ejemplo las almohadas, peluches y cobijas. Pero en este caso en sí no había tanto desastre en la cama. A Ángel Natita y a Yoshi los estuve acostando en el corral. Porque era muy temprano. Y ellos todavía seguían dormidos. Pero Yoshi se despierta muy rápido. Fácilmente. Entonces él ya estaba despierto viendo videos en la tele. La cama yo solamente la acabo de sacudirla. Y después de sacudirla empiezo a acomodar las almohadas y los peluches. La cobija que voy a estar doblando. La voy a estar colocando a la parte de arriba. La parte de arriba es donde coloco lo que son cobijas, sábanas, cobertores de mis pequeños. Y bueno así es como queda nuestra cama. Yo la cobija azul no la quito. Porque solamente la sacudo. Porque en sí la utilizo como una tipo sábana. Aparte está muy delgadita y calientita. Ya que haya terminado con eso ahora sí comienzo a barrer. Igual sacudo el buró. Ahí tengo un trapito amarillo. Con el cual voy a estar limpiando lo que es el ropero y la puerta. También muevo el buró porque iba a estar cambiando lo que es la cobija. En el buró siempre pongo una cobija pero igual la cambio. Y ahora voy a estar colocando una pero en color amarillita. Porque la otra ya estaba un poquito sucia. Y pues bueno la voy a echar a lavar después de que termine de hacer mis cosas. Ya que haya terminado de acomodar la cama y de acomodar el buró. Ahora sí comienzo a barrer. Siempre que abarro muevo el corral. Porque debajo del corral se acumula igual basura. Aparte porque Joshua se quita los tines. O luego tiran juguetes. Ya que haya terminado de barrer. Ahora sí comienzo a limpiar lo que viene siendo el ropero. El trapo amarillo ya tiene cloro. Y ahorita lo que le estuve colocando fue fabuloso. Voy a estar limpiando la puerta y el ropero. Ya después de eso ahora sí voy a trapear. Yo siempre pongo en la cubeta lo que es fabuloso. Y ahora sí voy a trapear. Y ahora sí voy a trapear. La poquita basura y el poquito polvo que sea como lo de ahí del cuarto. Lo estuve pasando para la cocina. Y después de que termine de limpiar la cocina voy a juntar la basura. Y obviamente la voy a tirar. Como pueden ver yo le paso varias veces la jerga al piso. Le trapeo bien porque pues luego Joshua igual como ya empieza a caminar. Luego se arrastra y luego se mete las manitas a la boca. Que aún así siempre que lo bajo siempre le ando limpiando las manitas. Pero pues uno sale, uno entre, pues afuera está sucio. Ahora nos pasamos con la cocina. El mueble amarillo en sí siempre está limpio porque pues ahí comemos y todo. Entonces cada vez que termino de comer con mis pequeños, más que nada con natita. Siempre limpio antes de comer y después de comer siempre limpio. Entonces prácticamente solamente hago pasarle el trapo tantito porque siempre la mantengo limpio. El trapo ya tenía cloro y lo único que le estuve colocando fue fabuloso después. Cada trapo es para una cosa. Por ejemplo tengo un trapo especial el cual solamente utilizo para la mesita de natita, para el mueble amarillo y para el ropero amarillo. Y tengo otro trapo especialmente para limpiar el ropero y la puerta. Ya después de que haya hecho eso ahora sí comienzo a barrer. Como pueden ver si se juntó un poquito de basura del cuarto y la cocina. Igual hay juguetes pero los juguetes siempre los pongo en la tarea porque los lavo. Ya después de que haya hecho eso ahora sí comienzo a trapear la jerga. Obviamente la lavo antes de comenzar a trapear porque igual se ensucia como ya había trapeado en mi cuarto. Entonces la lavo. Afuera tengo yo el lavadero y también tengo mi bote de basura. Y en el bote ya tengo lo que viene siendo fabuloso y cloro. Yo en lo personal siempre que trapeo. Siempre abro la puerta pero en esta ocasión no pude abrir la puerta porque Yoshi ya se había quedado dormido. Entonces Yoshi estaba acostado en el corral y pues como era muy tempranito entonces se sentía demasiado frío. Y pues igual si le daba el frío pues igual se podía resfriar. Es por eso que solamente la abrí rápido y la cerré y ya no la dejé abierta cuando terminé de trapear. ¡Gracias! 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 Ya que haya terminado de trapear ahora sí salgo a lavar la jerga y la coloco en la entrada para limpiarnos los pies antes de entrar. Bueno esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final conmigo. La verdad es que yo ahorita tengo sueño porque ayer nos dormimos muy tardos. Nos dormimos como eso de las 2 de la mañana algo así. Y hoy me tuve que levantar muy temprano porque ahorita voy a estar lleno a la casa de mi mamá. Ahorita pues ya estoy tranquila, estoy feliz y todo porque pues ya recogí, ya está limpia mi casita y todo. Bueno, aparte, ahorita antes de irme tengo que tener la ropa que lavé. Eso ya no se los mostré, pero bueno, ahorita voy a estar teniendo la ropa que lavé y ya para irme a mi casita con mi mamá. Ahorita es muy temprano, son las 7 de la mañana. En verdad son las 7 de la mañana, es muy temprano y ahorita ya terminé, gracias a Dios. Ángel ahorita no está, Ángel ya se fue a trabajar. Entonces pues Ángel en sí hoy va a llegar tarde, se podría decir, porque hoy tiene que ir a pasear sus perros. Porque para los que no saben, él es paseador de perros, también hace jardines, también se dedica a la pintura. Por ejemplo, pintar casas, departamentos, etc. Se dedica a varias cosas. Entonces hoy le toca pasear perros, le toca hacer jardines, le toca ir a hacer unas que otras cosas, unos presupuestos y así. Entonces pues hoy literal, hoy Ángel no va a estar, va a llegar hasta la tarde noche, según yo, no sé muy bien. Ahorita yo me voy a estar yendo con mamá, voy a desayunar con mi mamá, igual mis hijos van a estar ya con mi mamá. Y bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar aquí, por haberse quedado hasta el final conmigo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, a que formes parte de esta linda y hermosa familia. A que compartas este video, a que le des manita arriba y a que comentes. Den ideas, qué más quieren que haga. Y gracias por estar aquí, bendiciones y besos. Que Dios les bendiga. Bye.